El Señor viene pronto, pero muy pronto, les digo que nos va a sorprender y Dios nos llama a estar preparados Un día, dicen Lucas 17, un día los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús contestó, no puedan descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles, nunca podrán decir aquí está o está por allí Porque el reino de Dios ya está entre ustedes Cristo había venido a la tierra, ya se estaba predicando el mensaje del Evangelio y el Señor dijo Claramente, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado Entonces, dijo a sus discípulos, se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese Pero no lo verán En el, hago un paréntesis acá en el Evangelio de Lucas, dice Luego Jesús dijo a sus discípulos, llegará el día en que ustedes van a querer ver por lo menos un momento Cuando yo, el Hijo del Hombre, me presente con todo mi poder y gloria Algunos les dirán, allí está, aquí está, pero no vayan todavía Miren, ahí está el Hijo del Hombre, aquí está, dice el pasaje que estábamos leyendo Pues así como el relámpago, dice, no lo sigan a los que te digan, aquel es Jesús Este dice, yo soy Jesús, el otro aparece diciendo, soy el Mesías No lo sigan, no le crean Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro Así será el día cuando venga el Hijo del Hombre Pero primero el Hijo del Hombre Tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación Ya les hablaba de la cruz Pero cuando el Hijo del Hombre regrese Será como en los días de Noé Esté atento para entender los tiempos Cuando el Hijo del Hombre regrese Será como en los tiempos de Noé ¿En qué nos parecemos a ese tiempo? Si con la tecnología que ahora tenemos no se parece en nada No, no, no es eso En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos Hasta el momento en que Noé entró en su barco Y llegó el diluvio y los destruyó a todos El cumplimiento de Dios fue sorpresivo y total Sigue diciendo El mundo será como en los días de Lot Saben que Lot, sobrino de Abraham Estaba viviendo en Sodoma Y Dios decidió destruir esa ciudad Por la cantidad de pecados que había Y Abraham intercedió por él Por él diciendo Señor y si hay 100 justos en la ciudad No, yo no la destruiría pero no hay Bueno y si hubiera 50 Y si hubiera 50 justos No la destruiría la ciudad Pero no alcanzan, no hay 50 Señor si hay un que sea 20 Y así siguió trabajando Hasta que le dijo No hay salida El único que tenés para buscar ahí es a tu sobrino Así que Dios envió ángeles Y rescató a Lot de allí Y lo sacó Hacia un lugar abierto Fuera de donde iba a caer el juicio de Dios Fuera de la ciudad de Sodoma Y dice El mundo será como en los días de Lot Cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios Comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban, ponían negocios Se le agrego yo Y edificaban Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma Representa el rapto Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente Y destruyó a todos Eso también fue sorpresivo Y total La gente está esperando Cuando esto se ponga feo voy a volver al Señor Los apartados dicen Siempre hablan de que el Señor va a venir Pero sigue todo igual Es que así va a ser Va a estar todo igual Puede ser un día como hoy Y puede venir el Señor La gente está esperando Ver que Todo empiece a cambiar A decir Ahí, 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 ahí viene el Señor No, así no va a funcionar Sí, dice la palabra Sigue diciendo Será todo como siempre Hasta el día en que se manifieste El Hijo del Hombre Cuando dice eso No se refiere a la segunda venida ya Sino que se va a manifestar Lo primero que la gente va a ver en este mundo Porque hasta ahora No hay una Salvo las señales y milagros que Dios hace Transformación de personas Milagros físicos No hay evidencias De que Jesús está reinando Y va a volver a buscarnos Hasta ahora es por fe Usted lo cree Porque es por fe Usted es salvo Porque es por fe ¿Sí o no? Hasta ahora no hay evidencia Dios no se manifestó en gloria Se manifestó primero Como siervo Y nosotros Sabemos Que Él fue resucitado Y que está sentado en gloria Y que viene a buscar Y viene a juzgar La maldad humana Él viene Pero dice Que la gente va a seguir Como si nada Hasta que se manifiesta El Hijo de Dios La manifestación De que Dios está en gloria Va a hacer que toda la gente Diga ¡Wow! Era cierto Lo que decían Allá en la iglesia Pero ya será tarde Para ellos Ya no podrán estar Porque la manifestación No es ver a Jesús Descendiendo La manifestación La primera manifestación Será que los cristianos Vamos a desaparecer De aquí Será fuerte Lo del rapto Y va a ser sorpresivo Y va a ser total No espere Que empiece a cambiar De color el cielo Ni que pase nada Será un día Absolutamente común Ese día La persona Sigue diciendo la palabra Ese día La persona Que está en la azotea No baje a la casa Para empacar La persona Que está en el campo No regrese a su casa ¿Sabes lo que está diciendo? Cuando Dios Se manifieste No hay tiempo Para estar parado En las dos vidas La de acá Y la de allá Por eso acá Dios nos enseña A buscar lo de arriba Y no lo de abajo Si pues habéis Resucitado con Cristo Busca las cosas de arriba No las de acá abajo Entonces La escritura Es muy clara En esto Que nosotros En el momento Del rapto Ya no va a haber Tiempo para decir Huya Viene el rapto Estoy sintiendo Esposa Esposo Viejo Cree Cree Porque viene el Señor Apurate No, no, no No hagas eso Porque va a ser un instante Si te pones A dar vuelta Con alguna cosa Te quedaste ¿Cuántos entienden? Va a ser instantáneo Uno será tomado El otro será dejado No vuelvan atrás Dice Y recuerden Lo que le pasó A la esposa de Lot Les conté Que Lot Fue rescatado De la tierra De Sodoma Antes que caiga El fuego Cuando se estaba Yendo Lot Con sus hijas Y su esposa Acompañado Por los ángeles Les dijo Pongan la vista Allá Y no Miren para atrás No tengan Nada que ver Con el pecado De esa ciudad Ni se entristezcan Ni se acuerden De las cosas Que dejaron Porque pueden Perderlo todo Y cuando iban La mujer de Lot No aguantó Se ve que tenía Cosas de su Corazoncito Todavía Ahí en Sodoma Y entonces Se dio vuelta Y la historia dice Que en el momento Se convirtió En estatua de sal Obviamente Murió ahí Entonces dice No vuelvan No bajen De la azotea Si estás en el campo No trates de ir a tu casa A ver a alguien A saludar a alguien Recuerda lo que le pasó A la esposa de Lot Si se aferran A su vida La perderán Pero si dejan De aferrarse a su vida La salvarán Esa noche Dos personas Estarán durmiendo En una misma cama Una será llevada Y la otra dejada Dos mujeres Estarán moliendo harina Juntas En un molino Una será llevada Y la otra Será tomada ¿Será tan sorpresivo? Eso puede suceder En unos meses Puede suceder La semana que viene Puede suceder ahora mismo ¿Qué pasa después De ese instante? En ese momento Se desdobla la historia En dos historias paralelas Una la de arriba Y otra la de abajo Arriba Los hijos de Dios Van a estar viviendo En ambiente de fiesta Mientras aquí abajo Comienza A desatarse el terror ¿Se acuerda El videito Que vieron La semana pasada? Abajo Comienza la gran tribulación El sufrimiento Que la humanidad No ha visto Desde que Existe la humanidad Dice la palabra El Espíritu Santo Un segundo En la tierra Después que se vaya El Espíritu Santo La tiranía Del anticristo Será despiadada Será cruel Será cruel Será monstruosa Los que se den cuenta Porque habían oído El mensaje Y digan ¡Ay! Se fueron No puedo entrar Al cielo Todavía les queda Una esperanza Ahí comienza A desatarse De lo que Jesús Le habló A las personas Del último día Dicen Aquel tiempo Los van a perseguir Los van a matar Por mi causa Ese es un momento En que comienza Una feroz persecución Contra todo El que declare Que Jesucristo Es el Señor Ya hay persecución En muchos países Ya están matando Cristianos En algunos países Hay persecución En todos los países Persecución mediática Persecución personal No sé lo que quieras Pero hay Eso está sucediendo ya Pero la Biblia dice Ese no es el fin Son principios De los dolores de parto De la venida del Señor O sea que cada persona Que se quede en la tierra Sufrirá y llorará Sabiendo Sabiendo Que la única manera Que tiene De entrar al cielo Igual será Por la sangre de Cristo Pero será Entregando su propia vida Mi esposa Tuvo una visión No sé si la contó La semana pasada Estábamos orando Y yo tuve una visión Que la quebrantó tanto Que hasta ahora Cuando habla de ella Se quebranta y lagrimea Estábamos Ella estaba Orando Y de golpe Vio la Edison El templo de la Edison Y no había nadie No estábamos Nos habíamos ido ¿Cuántos de ustedes Se quedaron en esa visión? ¿Cuántos se fueron? Al cielo Eso es ¿Cuántos son parte De lo que se van? Digamos Ella vio la iglesia Cerrada Apagada las luces Apagado el sonido No había nada No había nadie Se terminaron los cultos Se terminaron Las predicaciones En la plataforma Se terminó todo Y ella veía Cómo las personas Venían Y se paraban Delante del templo Y gritaban Aullidos Daban Gritaban De desesperación Algunos golpeaban La puerta de la iglesia Como tratando De volver el tiempo atrás Para zafar De la De la gran tribulación Otros se sentaban Muchos se sentaban Familias se sentaban En la vereda En el cordón de la vereda A llorar Agarrándose la cabeza Porque se habían dado cuenta Que se habían quedado Esas personas Si se animan A perseverar Su fe A pesar De las Torturas Del no poder Comprar Ni vender Nada Dice la Biblia No podrán comerciar Tendrán que estar Escondidos Serán perseguidos ¿Usted cree que el desarrollo De la inteligencia artificial La capacidad De la capacidad ¿Cómo es que se llama Los Ay, se me escapó Cuando se usa Las cámaras que detectan La identidad de nuestros rostros La identificación digital De las personas Hay lugares Hay lugares que ya Están utilizando En China En que las cámaras Están ahí Y los controlan A todos Porque las cámaras Todo el tiempo Están detectando Dónde estás A dónde te vas Cada tecnología Está preparándose Para ese momento En que van a perseguir A los cristianos En este momento Tu celular Le avisa A cualquier persona Dónde estás En qué momento Y dónde estuviste Hasta el Apple Watch Te controla Tu estado de ánimo Te ve si estás agitado Si estás Relajado Todo está bajo control Todo se está preparando Los que quieran Seguir viviendo Tendrán que permitir Que le pongan Una marca En el brazo O en la frente Que rechazaron La fe de Cristo Que aceptan El infierno Para poder seguir Viviendo aquí En la tierra Saben que En estos días En estos meses Comenzaron En algunos países De América Latina A Registrar Tu identidad Según el iris De tus ojos Y en Argentina Estaban en Buenos Aires Y en Córdoba Y te daban No sé si 10 dólares 20 dólares Te daban Si te dejabas Mirar Y Chequeaban Y registraban Tu nombre Porque es La otra manera De registrar Las personas No solo por el rostro Porque te hace una cirugía O te pega una piña Y te sale una Nematoma Y por ella no te reconoce Pero Por el iris Van a reconocer A las personas Y están registrando Y no sé ni quién lo hace Ni para qué empresa Nunca se dijo Salió en el diario La foto Los jóvenes Haciendo cola Para que le den 20 dólares La gente No va a poder Comprar Algunos morirán De hambre Porque si detectan A alguien Ayudando A un cristiano Va a Este También lo van a ejecutar Son tiempos Muy feos Muy feos Que comenzarán Con una especie De bonanza Donde todo se pone Perfecto Y el tomará el control En ese momento Arriba Sin embargo Van a estar sucediendo Otras cosas Mientras eso Pasa aquí abajo Arriba Se va a abrir El libro de la vida Arriba Es donde Dios Va a recibir a su novia Arriba Serán las bodas Del Cordero La cena Del Cordero De Dios Con aquellos Que dicen Señor Valió la pena Estar contigo Valió la pena Haber creído El Señor Le habla No a todas Las iglesias En Apocalipsis Dios le habla A diferentes iglesias A la iglesia Tibia A la iglesia Que está en guerra espiritual Todos son distintos Momentos de la iglesia En la última En la última Cuando aparece La iglesia de Filadelfia En Apocalipsis 3 Le dice He puesto una puerta Abierta Delante tuyo Esa es la puerta Del evangelismo mundial Del último avivamiento Dice Y yo Si eres fiel Te voy a guardar Del tiempo de prueba Que está por venir Sobre toda la humanidad No se lo dijo A las anteriores Porque ellos No iban a ver La gran tribulación Se murieron todos Pero nosotros Los que estamos ahora En el último tiempo Dios dice Ustedes no se preocupen Yo los voy a guardar A ustedes De la gran tribulación Por eso preparé El rapto Para llevármelos A ustedes Antes de que comience Cuando me voy a ir El Espíritu Santo Que es Dios Dice No me voy a ir solo Y los voy a dejar A ustedes acá Porque yo prometí No los dejaré huérfanos Así que Él está con nosotros Y el día que Él se va Nos vamos con Él ¿Cuántos se van con Él? Y dicen Señor Yo no me voy a quedar Aquí en la tierra Yo me voy con Él Aleluya Y la tribulación Va a seguir aquí abajo Y arriba va a estar La fiesta Y el Señor Preparándose Para regresar Y pisar esta tierra Y reinar aquí Por mil años En términos de eternidad Mil años No parece mucho Pero llevando una vida En la tierra ¿Qué le parece? Mil años De disfrutar aquí Después seguiremos Nuestras mansiones celestiales Pero vamos a tener Mil años disfrutando Aquí en la tierra Jesús lo enseñó así Mateo 24 Inmediatamente después Después de la gran tribulación De aquellos días Ahí empezarán a verse Las señales que la gente Quiere ver ahora Se oscurecerá el sol No brillará más la luna Las estrellas caerán del cielo Y los cuerpos celestes Serán sacudidos La señal del Hijo del Hombre Aparecerá en el cielo Y se angustiarán Todas las razas de la tierra Verán al Hijo del Hombre Venir sobre las nubes del cielo Con poder Y gran gloria Será un momento impresionante La Biblia enseña Todo el tiempo Que Jesús La primera vez Vino de una manera Él dijo Yo he venido Para servir No para ser servido Él vino como siervo Él manifestó La índole De su ministerio Quitándose el manto El manto de Jesucristo El que sanaba a la gente El que manifestaba Hacía que Dios manifieste Este es mi Hijo amado Se quitó el manto Se puso una toalla Y le lavó los pies A los discípulos Incluyendo a Judas La índole de su ministerio Era esa Él con una toalla Arrodillado Delante de los malvados Para venir a salvarnos Pero Él dijo Mi segunda venida No será así Cuando Él vino En un pesebre Tuvo que nacer Con las vacas Porque no había lugar Para Él En el hotel Ni en la posada Ni en ningún lugar Él vino Como siervo Pero cuando vuelve Él viene rodeado Y vestido de majestad La Biblia dice Lo verán venir En plena gloria Y en plena majestad El Señor bajará Y no viene como siervo Viene como Rey Viene como Rey Supremo y Soberano Viene trayendo El cetro de autoridad En su mano Diciendo Toda autoridad Me ha sido dada En los cielos Y en la tierra El Señor Vendrá Y dice que vendrá Rodeado de sus ángeles Y todos los que Fuimos arrebatados Vendremos con Él Que emocionante Dice en Tesalonicenses 4 Conforme a lo dicho Por el Señor Afirmamos que nosotros Los que estemos vivos En este tiempo Y hayamos quedado Hasta la venida del Señor De ninguna manera Nos vamos a adelantar A los que ya murieron En Cristo El Señor mismo Descenderá del cielo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Y los muertos En Cristo Todos los cristianos Que usted conoce Que ya murieron Y los predicadores Y los famosos Y los Weisley Y los avivadores Y los Los grandes Los grandes del evangelio Y todos los que creyeron En Dios Los que Los que estaban Muertos en Cristo Resucitarán primero Luego Los que estemos vivos Los que hayamos quedado Aquí en la tierra Seremos arrebatados Antes del arrebatamiento Cuando usted diga Yo quiero ver Cuando el Señor Venga No se imagine Acá mirando el cielo Porque usted No va a estar acá Usted va a venir Con él Y va a estar mirando Lo que él ve Y va a bajar Con majestad Desde allá Para venir Y pisar esta tierra Y reinar Y la Biblia dice Que usted y yo Reinaremos con él Aquí en la tierra Y viviremos en la tierra Con cuerpo glorificado Wow Que bueno que estemos preparados El Señor podría venir En estos meses Podría venir Esta semana O podría Y ahí ponen El efecto del trueno Podría venir En cualquier momento ¿Cuántos entienden? Puede estar faltando 24 horas Y nosotros creyendo Que ya estamos haciendo planes Para las vacaciones De enero, febrero Me encanta ver gente Preparada Para irse al cielo Gente que Está viviendo Aquí en la tierra Con los ojos Puestos en la eternidad Se disfruta mucho La abundancia de Dios Cuando tenés tus ojos Puestos en Dios Pablo fue un hombre Que vivió Con sus ojos Puestos en el Señor Y él termina diciendo así Los finales de su vida Por favor escuche Le escribe a su Amado discípulo Timoteo Y le dice Quiero contarte Que yo ya estoy Para ser sacrificado En otra versión Dice Ya estoy En mis momentos Finales Y el tiempo De mi partida Está cercano Timoteo Hijo Quiero contarte Como viví Como viví mi vida Estoy Parafraseando Ahora leo He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Acuérdese De la obra Recién Está guardada La corona De justicia La cual Me dará El Señor Pues justo En aquel día Y no solo a mí Que alguien diga A mí también Pablo dice Y no solo a mí Sino a todos Aquellos Que aman Su venida Sabes que Nuestra relación Con Dios No es solamente Que nos portamos Bien Que predicamos El Evangelio Sino que amamos Su venida La última frase Del Apocalipsis La última frase De la Biblia Dice Que el Espíritu Santo Y la Iglesia Dicen Ven Señor Jesús El corazón De un hombre Que está viviendo Su vida Para Dios Es amar La venida Del Señor Así como Pablo No le tengas miedo Gózate Y esperalo Esperalo Pero es que Mi tía Y mi papá Y mis hermanos No son salvos Y bueno Pero si seguís así No Andá y predicale Entonces Los que aman La venida Del Señor Predican Como si el Señor Fuera a venir Mañana mismo Los que aman La venida Del Señor No se miden Para hablar De Jesús A las personas Que aman Los que aman La venida Del Señor Están tan expectantes De Él Que sus gozos Sus alegrías Están puestas allá Y no acá Y el negocio Va a prosperar Te vas a llenar De plata Pero tu corazón Sigue allá abajo Pero es que Me quiero casar Y Mira Dios Hasta te va a bendecir Con la suegra Que te va a dar Pero tu mirada Está en el cielo Puesto en Jesús ¿Sabes una cosa? La manera de estar preparados Es vivir la eternidad Aquí Estar listos Aquí Para amar su venida Y estar preparados Para la eternidad Tenemos que ser personas Que estén En su momento espiritual Más alto La Biblia dice Que tenemos que llenarnos Del Espíritu Santo Porque esa es nuestra Habitación celestial Para que cuando Él venga Nos halle vestidos Y no desnudos Vestidos de gloria ¿Saben? Que triste Si el Señor En este instante Viene Y se cae el micrófono Desaparece su pastor Y el Señor Se para del lento Y dice Este lo llevo No lo llevo ¿Sabe qué? En ese mismo pasaje Habla de las diez vírgenes Las diez estaban esperando Al novio Eran damas de compañía Las diez Las diez tenían lámparas Eran cristianas Las diez tenían lámparas Que encendían Pero solamente cinco Tenían los ojos puestos En el futuro Y se llenaron de aceite Las que estaban mirando Estaban esperando Igual que usted Estaban sentadas En el lugar correcto Igual que usted Está todo igual Pero ignoraban el futuro Y no se preparaban Para lo que venía Es gente que después Golpeó la puerta Y no se abrió Y no es que fueron al infierno Sino que representan Los que después Tienen que enfrentar La gran tribulación Y dar sus vidas Y pagar con su sangre El mantenerse en la tierra Y por la obra de Cristo Igual ser salvos No es que van a ser salvos Por su sangre Van a ser salvos Por la sangre del Cordero Dice la palabra Pero Mediante persecución Y muerte Aleluya Está listo Decime la verdad Sé honesto con vos Sé honesto con el cielo Estás viviendo tu vida Pensando En que Estamos Nos quedamos en la tierra Por ahora Y Dios nos dejó aquí vivos Después de aceptar al Señor Para que Cumplamos un propósito Si yo voy a empezar a orar Ya si hace cinco años Que le prometo Todos los fines de año Le digo Señor El próximo año Va a ser un año En que te voy a servir Y el Señor dice Ya me lo dijiste Siete años seguidos O Señor Yo te prometo Que te voy a buscar Y voy a Orar un poco más Ojo con la tibieza Ojo con tomar las cosas Livianamente Realmente Este es un tiempo glorioso Para la iglesia Es un tiempo En el que tal vez Antes podría ser Más o menos Mediocre Si querías Pero te aseguro Que ahora es el tiempo Donde se van a manifestar Las cosas como son Yo declaro En el nombre de Jesús Que la revelación De Cristo Viene sobre tu vida Ahora Y el Espíritu Santo Está dispuesto A descender A vestir Y a Y a abrazar De administrar A todo aquel Que anhela Estar vestido Para Dios No te vistas De miedo Y de temor Pastor Me asusto Con la prédica Se asustan Los que no quieren Soltar su vieja vida Y les da miedo Tener que tomar decisiones Pero aquellos Que dijeron Señor Mi vida es tuya No es mía Y lo que ahora vivo Dijo Pablo Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Te animo a ser un cristiano En serio Encendido Activado Entonces Número uno Vamos a encendernos Y activarnos Y buscar la llenura Del Espíritu Santo Todos los días Que le parece Número dos Vamos a desesperarnos Por salvar Les hablé la vez pasada Cuando hablé De la unción De evangelistas Les hablé la vez pasada Que va a haber dos cosechas Uno semejante Al hijo del hombre Con una hoja afilada Dice Cosechó toda la tierra Pero después Vino una segunda cosecha Que fue la cosecha Del juicio Aquellos que no les prediques Ellos quedarán Para la segunda cosecha Si no le hablas A alguien conocido No es bueno Seguirán su vida Y yo sigo en la mía No, no Lo estás condenando Pero es que me dio Un portazo Bueno Si una persona decide No aceptar a Cristo Ellos en su propia decisión Tienen que arreglarse Con Dios Pero usted va a decir Señor yo le hablé Yo le hablé Yo le hablé Yo le hablé Quiero desatar Una activación nueva De tu fuego En la presencia de Dios ¿Te gustaría recibirla? Vamos a orar entonces Señor bendigo A todos los que están conectados Ahora Y oro que la presencia de Dios Llegue a donde están Y los llenes ahí donde están Señor trae revelación Si no hay revelación Vas a salir de la iglesia Y las cosas que veas Sientas, palpes, huelas Afuera Se van a volver más reales Que el cielo mismo Cuando en realidad el cielo Es más real que todo lo que está aquí La Biblia describe que El cielo se quemará Y se enrollará Como un lienzo ardiendo Y las estrellas serán conmovidas Y la Biblia describe Como asteroides Parecen son los que caen sobre la tierra Y destruyen los mares Un asteroide envenenado Llamado Ajenjo Va a caer sobre el mar Y dice que un tercio de los humanos Que estén en la tierra Van a morir El mundo se va a terminar Y vendrán una tierra nueva Y un cielo nuevo Eso es verdad El que tiene oídos para oír Oiga Y el que se atreva a creerle Como un niño Al Señor Créalo Yo no creo en eso Creo en la ciencia Fíjese como la ciencia Se está acomodando A los planes del anticristo En tantas cosas Se anima a reconsagrar su vida Al Señor Y decirle Señor No quiero guardar la vida Para mí mismo Cuando habla del rato Dice El que quiera guardar su vida La perderá Pero el que pierda su vida Por causa de mí Este la hallará Señor Anhelo tu venida Deseo Señor Disfrutar el cielo Deseo Dios mío Que el día del rato Este yo trabajando En mi casa En la oficina O donde me toque Y en un momento Todo mi entorno cambia Y sienta paz Y sienta perfume del cielo Y vea rostros sonrientes De los que amé Y vea mi familia Conmigo ahí en el cielo Señor Y el gozo perpetuo No se terminará Eso es lo que viene 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 Sí Señor Oh Señor Rey de gloria Oh Aleluya Oh Señor Jesucristo Señor te estamos esperando Oh Señor Espíritu Santo No queremos ser las cinco Damas de compañía Insensatas Que no pudieron entrar En el tiempo de la tribulación Cuando sabemos que el Señor está viniendo a buscarnos No es solo tu fe por aceptar a Cristo Sino que tu estado espiritual determina si te vas en el rapto Tu llenura de Dios determina si te vas en el rapto Tu grado de consagración determina si sos de las cinco que entraron a las bodas O sos de las cinco que van a ir después Pagando un precio muy alto en la tierra No quiero ser salvo por medio del sufrimiento de quedarme Quiero ser salvo Y ser guardado Somos la iglesia de Filadelfia Somos la iglesia Que tiene la puerta del gran avivamiento delante suyo Y los que sean fieles Y los que sean fieles Predicando, ministrando, haciendo ministerio Sirviendo a Dios Predicándole a los que aman Son aquellos que dicen Señor Estoy listo Estoy listo Estoy esperando tu venida Vivo mi vida Y predico Sabiendo que estás a las puertas Aleluya Adoramos, 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 adoramos con esta canción ahora Oh si Señor Oh Señor Aleluya Señor Oh Señor Olvidate del culto Si Señor Pensá en tu alma Pensá en tu vínculo con Cristo Personal No el de tu esposa No el de tus hijos No el de tu hermano Mentor de doce Pensá en tu vida Tu alma Ahora Y hace un pacto con el cielo Y conectate con el Más 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 Acá hay gente Me dice Dios Que está cargada O entristecida Cuando hablamos de estos temas Por familiares O por gente amada Que vos decís Ellos se van a quedar Levantá tus manos en este momento Y vamos a orar por esas personas Señor en el nombre de Jesús Ponemos estas vidas Vos estás leyendo Nombres y apellidos Dios mío Porque tú los conoces Señor los ponemos Bajo clamor En esta mañana Para que tu salvación Pueda llegar a ellos A tiempo Señor en el nombre De Jesús Pueda llegar La salvación A tiempo A una A todas estas personas Señor Ahora Dios de la gloria Pedimos salvación Y los ponemos Bajo el pacto De la sangre En este momento Señor Para que llegue Tu predicación Para que llegue Gente a predicarles Con unción Con convicción Señor De pecado De justicia Y del juicio Que viene En el nombre De Cristo Jesús Oramos Oramos por esos Compañeros Por esos vecinos Por esos familiares Ahora Señor En el nombre Poderoso De Jesucristo Dios mío Están bajo Oración En este momento Están bajo El pacto De la sangre Señor En el nombre De Jesús Te lo pedimos Hace la obra En ellos Señor Pero vení a buscarnos Cuantos dicen Amén a esto Algo está pasando Está pasando El Espíritu Santo Está viniendo Sobre ti ahora Hay personas Que dicen Señor Yo me siento desnudo Me siento tibio Me siento en falta Soy cristiano Voy a la iglesia Pero no siento Señor Que tenga la certeza De que soy digno De estar en el rapto Señor Yo quiero acomodar Mis cosas Yo quiero arrepentirme De los pecados Que estoy tolerando Yo quiero arrepentirme De aquello Que me está separando De la fe Que necesito tener contigo Para aquellos Para aquellos Que dicen Señor Yo quiero ser encendido En un fuego Que traigas avivamiento A mi corazón Dios te está llamando El altar está abierto Para aquellos que dicen Me siento débil Me siento flaco Me siento sin fuerzas Necesito Que Dios me ayude Dios te está llamando No te quedes No te quedes No te quedes Si estás sintiendo Que no estabas Totalmente listo Para estar en la presencia Del Señor Sumate a estas personas Y vamos a desatar Una impartición De fuego ahora En el nombre De Jesús de Nazaret Aquellos que dicen Señor No estuve en obediencia Me estabas llamando A servirte Y yo no fui Me estabas llamando A orar más tiempo Y te dije Que estaba muy ocupado Cada vez que venís A buscarme Para estar conectado Con el cielo Yo bajo de la azotea A mirar las cosas Que están abajo Estoy en el campo Sirviéndote Y a veces quiero Volver a mi casa Y hacer mis cosas Naturales Dios te dice Busca las cosas De arriba Encendete Con fuego nuevo Ahora El bien es reina El bien es reina De gloria Oh aleluya Y ahora Si hay personas Que sienten Que le faltan fuerzas Para llevarse con él A la bendición A los que le rodean Te faltan fuerzas Para predicarle A tus compañeros De la escuela De la universidad Te faltan fuerzas Para hablarle A tus familiares Para intentar de nuevo Con el que dio un portazo Y no te escuchó Ni te recibió Ese por favor Levante su mano Si está cerca Y quiere sumarse Decir Señor Yo quiero ahora Yo quiero Dios mío Que me des fuerza Para evangelizar A todos los que me rodean Yo quiero Señor Recibir un fuego De tu espíritu Que me cambie Que me potencie Que me guíe Que me lleve A ser tu voluntad Ahí está 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 Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla Señor Sobre nuestras vidas Nuestros corazones Desata fuerzas 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 Te pido Dios mío Unción La unción Del tiempo final La unción Del tiempo final Señor Te pido sobre mí Esa unción De fuego Ahora 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 Ahí está Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Algo 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 está pasando Si 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 Toca Señor A todos Ahí en las gradas También Yo te pido Que todo el que Quiera recibir Una renovación Del espíritu Para estar listo Y para llevarse a todos sus seres amados Sus amigos Levante su mano al cielo Señor, mira en las gradas Allá en las de más arriba En las del medio, mira en las sillas Mira todos los que han venido al frente Ahora Abrázalos, abrázalos, abrázalos Abrázalos, abrázalos, abrázalos Abrázalos, abrázalos Abrázalos, abrázalos, abrázalos Renueva el llamado Renueva el ministerio Renueva fuego en nosotros Dios mío Señor Te pido a los que te estamos sirviendo Te pido Señor Los que estamos comprometidos con el servicio Te pido que bendigas A cada líder de aquí Te pido que bendigas a todo Guía de célula A todo el que te está sirviendo como mentor Que es como mentor de doce Como consejero pastoral El que es ministro Aleluya Los que son equipo Aquí conmigo y con mi esposa Arrimense y hagan un pacto aquí por favor Para que Dios nos lleve a un nuevo nivel Y nos preparemos para eso Hay un fuego que está cayendo Necesito, quieres aquí en la plataforma Señor sopla con fuego ahora Sopla con fuego ahora Dios está tocando Dios está tocando Dios está tocando Dios está tocando 10 veces más alto, es urgente, es urgente, es urgente 10 veces más alto, 10 veces más alto, 10 veces más arriba Señor necesitamos alcanzar las multitudes, necesitamos ver lo que tú ves Necesitamos ver lo que tú ves Usa Dios mío, usa Dios Aumenta la fuerza de nuestro llamado Más, 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 más Aleluya, que gane decenas de miles Fuego sobre ella, ahora, ahora fuego ¿Cuántos hay allá que necesitan? Aleluya, más, hay más, hay más, fuego sobre la hora Hay más, hay más, hay más, hay más, hay más Hay más, hay más, hay mucho más Fuego, 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 fuego ¡Ay, fuego, fuego! Siempre me resta en glóbar a las tarabas, hay acá ¡Fuego! ¡Ahora! Hay más, mucho más Fuego, 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 fuego Ahora, Dios mío Ahora, Padre Sobre toda la iglesia Levante sus manos ahora Sobre toda la iglesia Sobre toda la iglesia Este fuego, este avivamiento Este fuego de los últimos tiempos Están prometidos Ahora, Señor En el libro de Joel Viene sobre la iglesia El fuego de los últimos tiempos La unción de los últimos tiempos Ahora, Señor Sobre toda la iglesia Toda la iglesia Toda la iglesia Toda la iglesia Ahora, ahora reciba Reciba Reciban en el nombre de Jesús Reciban en el nombre de Cristo Este fuego Esta unción, Dios mío Para los últimos tiempos Osharabantorobosoya En el nombre de Cristo Jesús Ahora, ahora, Señor Recibe, 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 recibe Hay fuego Dios te está Vistiendo con vestiduras de fuego Te está vestiendo con vestiduras espirituales de fuego Ahora Vestiduras del Espíritu Santo Ahora Dios te está dando unción de evangelista Dios te está dando una unción de carácter espiritual Para no retroceder Para no volverte atrás Para no caerte Recibe, 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 recibe Dios está bendiciendo tu casa El lugar donde vive Sea tuya o no tuya Ahí, ahí, ahí Dios está bendiciendo a los que viven contigo Ahora 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 Hasta los inconversos de tu casa Dios los está preparando para ser salvos Y en una unción para los que trabajan contigo Dios trae salvación Dios bendice tu hogar Veo a Dios bendiciendo a los que llevan tu apellido Pero están apartados o nunca vinieron a Dios Y ahora 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 Dios los está tocando Más 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 Cántele a Dios recibiendo este fuego Son los segundos finales de este servicio Que tu debilidad se convierte en tu fortaleza Que tu debilidad si estaba en el carácter por la timidez Si había debilidad de frente a la tentación Si había debilidades en cuanto a tu temperamento Dios te está dando fortaleza ahora Y tu área débil se vuelve la más fuerte Tu área débil se vuelve la más fuerte ahora Ahora En lo que era fuerte seguirás siendo fuerte Pero en lo que era débil ahora será más fuerte Que lo fuerte que tenías Recibe, recibe, recibe Tu Espíritu Santo ¿Saben lo que vi? Luz Luz de Dios envolviéndolos Veo gente vestida de luz Están listos para el rato Vestidos de luz Pero veo luz bajando sobre tu casa Y envolviendo personas Esto es profético Es lo que va a suceder en las próximas semanas Y en los próximos poquitos meses Gente en tu casa será envuelta llena de luz Tus hijos, mis hijos La gente que nos rodea Tus parientes, mis parientes Serán alcanzados por Dios en este tiempo Lo declaramos Hacemos una declaración de cierres Hágalo conmigo por favor Aleluya Solo ritmo Haga una declaración conmigo Señor Jesús No, no, no Solo instrumento por favor Haga esta declaración conmigo Aleluya Señor Jesucristo No, violento Señor Jesucristo Como si ya estuviera en el rato Señor Jesucristo Sé que vienes de nuevo Yo he creído en ti Ahora mismo Recibo fuego Para andar en mis alturas Para estar siempre preparado Dame fuerzas Para ganar a todos Dame fuerzas Para no caer Para no retroceder Señor Jesús Quiero estar listo Todos los días de mi vida Hasta que vengas a buscarme Y yo me iré No me quedaré Yo me voy con Él En el nombre de Jesús Amén 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 Amén